Mi nombre es muy largo, es Graciela Belén. ¿Cuál puede ser un apodo de Graciela? Sería Chela. Y dije, no, es como fuerte, ¿verdad? Chela González. Entonces dije, no, entonces vamos a buscar un apodo de Belén. Y era como Veli González. Y era como muchas compañeras de colegio con el mismo apodo, porque muchas nos llamábamos Belén. Entonces dije, ¿cuál puede ser un apodo que sintetice Graciela Belén? La ley, pero de la nada. Cuando yo estaba en el colegio todavía hace muchísimo tiempo. A mí me gusta comer bien, que es algo que me atrae muchísimo a la Argentina. No se puede negar el Fernet con cola. Y cada vez que visito Argentina, me gusta ir a comer, ir a cenar, ir a tomar un buen vino. Me gusta mucho lo que son los espectáculos. Esta propuesta llega literalmente con un llamado, en donde me invitan a formar parte de un proyecto que va a durar un año y que eso implicaba abandonar mi casa, parte de mi familia. Y al leer los libros, me encantó honestamente. Y dije, sí, me animo a dejar todo y dejar todo por un año. Lo que más me atrajo fue que es una mujer paraguaya. Que cuenta una historia de una villa. Que me parece súper valioso que empecemos a contar historias reales. En donde se incluyan al elenco, tanto en ficciones paraguayas como argentinas, personas de varias nacionalidades. Voy a conversar con el director porque tengo ganas de que esta paraguaya tenga su lenguaje y tenga al guaraní presente, porque es algo que no podemos obviar. Y me gustaría que tenga sus guiños y sus momentos, porque el guaraní es un idioma muy dulce y a la vez muy fuerte, en donde una, con el perdón de la palabra, una puteada en guaraní, nunca va a ser lo mismo que en español. Sería mezclado una palabra en español y otra en guaraní, que es pero-mo-opio. La traducción sería, tipo, ¿qué te crees vos? ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? Bueno, a Agustina Cherry es imposible decirte que no la conozco. Conozco muchísimo de su trabajo y la admiro muchísimo. Y es genial poder hoy hacer ficción al lado de una persona que tenga tanta naturalidad y tanta delicadeza en la actuación para poder trabajar y para poder también aprender mucho desde todo el elenco. Este proyecto viene a también dar un giro en mi vida profesional porque es la primera vez que yo voy a hacer una tira diaria. Yo vengo del cine, vengo del teatro y esta es una oportunidad en donde para mí personalmente es un gran desafío como actriz. Todas las redes sociales hoy también, más allá de una forma de vida, es una herramienta de trabajo. Me llevo muy bien. Yo creo que ahora los seguidores me avisaron de que salí en un programa. En principio vamos mi hija y mi marido que van a estar conmigo acompañándome en este proyecto y estoy súper feliz. Me parece que es una bendición poder contar con el apoyo de tu pareja en un proyecto que implique sacarte de tu casa. Bueno, este es mi cuarto trabajo en Argentina y yo siento que Argentina es como mi otra casa, mi otro lugar en donde nunca me siento ajena y en donde nunca me hicieron sentir ajena y siempre recibí mucho cariño y yo creo que por eso también me voy feliz y me voy como tranquila. Así que feliz de poder compartir esta experiencia acá con mi país hermano que quedamos cerquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!